¡Hola, chicas! Bienvenidos, bienvenidas a mi canal todos. Bueno, para los que no me conocéis, me llamo Nicole. Me conocí más como Nicole de la Prada, pero esto ya es asunto de un otro vídeo que si queréis algún día os explico. Voy a dar este vídeo por petición, porque además es una cosa que me van preguntando desde enero, del 5 de enero para ser más precisa, que fue el día que yo hice la operación la diposcultura. Quiero decir que yo no... no es que yo estaba gorda, pero sí que estaba rellenita. Era aquello que te pones un vestido, no te gusta cómo te queda, los flancos creo que se llaman, no me gustaban las piernas, la veía demasiado, pues con exceso de grasa, la varillita también. Y entonces, como yo tenía que ir a la clínica a hacer una operación, porque tenía que hacer un recambio de prótesis. Tenía que hacer un recambio de prótesis, porque en el año anterior, yo fui en una clínica muy, muy, muy buena, para decir, yo creo que una de las mejores que tenemos aquí, para hacer la mamoplastia, que es el aumento de mamas, y me lo hicieron fatal. Me habían puesto 560 cc, que no sé cuánto equivale en gramos o algo así, porque en las prótesis van por cc, me han puesto 560 cc, pero con proyección baja, y entonces eran unas prótesis muy anchas, y no me gustaban cómo quedaban. Además, la prótesis se encapsuló, fue... pasó muy mal, la verdad, con las prótesis. Y entonces, en esta clínica, que os estaba comentando anteriormente, pues allá yo conocí a este médico, conocí a un médico que era el que me hacía el seguimiento, digamos, que era además un... se veía que era un doctor muy humano, muy... estaba muy pendiente de mí, no parecía ni que se pertenecía a aquella clínica. Es un doctor increíble, chicas y chicos, os recomiendo 100%. Y entonces, bueno, yo estaba muy incómoda con mis pechos, tenía que volver a operarme, pero yo no podía porque estudio, y entonces digamos que yo solo podía operarme en diciembre o en las vacaciones de verano. Y entonces en las vacaciones de verano yo no podía porque no había dado los... los... tres meses exactos, porque digamos tienes que esperar más o menos tres veces, pero para decirte también que no... Bueno, si queréis os explico otro en un vídeo que yo hable solamente de la mamoplastia. Entonces yo contacté con este médico que se llama Dr. Albert Post. Yo os dejaré en la descripción todo sobre él, la clínica donde atiende y todo. Entonces en esta clínica que yo conocí a este doctor maravilloso, que es mi doctor hasta hoy, cuando yo quise hacerlo, pues yo busqué en dónde estaba y ya no estaba allá en esta clínica. Y entonces buscando por internet, pues me enteré que estaba atendiendo en otro sitio. Le llamé, tuve una consulta para el recambio de prótesis y otra sobre la lipo. Y entonces le pregunté información y le fui muy sincera, porque todos me estaban diciendo no, no hace aquí en España, porque aquí en España ellos no quitan grasa suficiente, aquí no saben hacer, ves a Colombia, ves a Chile, creo, recordarme. Todos me habían comentado para ir en América del Sur a hacer allá, porque aquí se ve que había un límite de grasa que sabían quitar y que no podía pasar de este límite por seguridad, no sé, alguna cosa de este estilo. Y todos me han dicho para ir a América del Sur. Yo no quería ir a América del Sur porque me la quería hacer la operación. En las vacaciones que tengo de navidades, y entonces las vacaciones que tengo de navidades son muy cortas. Fui a la consulta con el Albert Bosch, pues primero hablamos de las prótesis, él me dijo lo que se podría hacer y todo, y entonces luego le pregunté por la lipoescultura. Yo le fui muy sincera, yo le llegué, yo le dije, mira doctor, es que yo quiero, estaba pensando ya que todos mis amigos, todos los que conozco que han hecho la lipo, me han dicho para ir a América del Sur porque aquí no sacáis suficiente. Me ha dicho que allá realmente sí están más avanzados en este tema de lipoescultura, de modelar el cuerpo y tal, pero él me comentó que él operaba con otro cirujano, que los dos a la vez, que no me acuerdo muy bien el nombre del otro cirujano, lo intentaré ahora buscar, pero que bueno, operaban los dos juntos. Y este cirujano es de América del Sur, y entonces él me estaba explicando las técnicas, diferentes que hay y tal, porque yo aparte, yo la lipoescultura quería hacer con lipofilin de glúteos, o sea, me quitarla, me quitarme la grasa del cuerpo y ponerme, injetarla en el culo. Yo le pregunté, él me miró el cuerpo, me dijo las partes que yo necesitaba hacer la lipoescultura, déjame ver, que no me acuerdo, liposucción de tronco, abdomen y pierna con lipofilin de glúteos, aparte de recambio de prótesis. Me pareció, me pareció bien, lo, lo, las zonas, yo pensaba en los brazos, pero él dijo que en los brazos no hacía falta. Como me dio muchísima confianza este doctor, pues yo he dicho, pues quiero hacerla, quiero hacerla, expliqué a mi familia, expliqué todo y bueno, total, dijeron que sí, la, los precios, que es una cosa que me preguntan muchísimo. A ver, voy a decir los precios que me costó a mí. Los presupuestos me parece que cambian cada seis meses, esto yo he visto en la otra clínica que yo estaba. El total, el total, total fue nueve mil seiscientos euros. Este fue el precio que me costó todo. Tengo que decir que el caro fue el recambio de prótesis. La lipo, la lipo yo creo que me costó tres mil quinientos, tres mil seiscientos euros. Barato para lo que es, porque suele costar más caro, pero también tengo que decir que no sé si me costó este precio, porque yo ya, yo, hay cierto descuento si hace dos cirugías a la vez, porque digamos que los honorarios del anestesiólogo ya están pagos. No lo sé, la verdad que aquí en este tema no me quiero meter porque no lo entiendo. Yo creo que cada persona también es un mundo. La cantidad de grasa que me quitaron a mí a lo mejor no es la cantidad de grasa que pueden quitar a vosotras. Entonces, no lo sé. En este precio entran los honorarios médicos, cirujano, anestesiólogo y ayudantes, los gastos de quirófano, material protésico, en este caso los implantes mamarios, gastos de hospitalización por una noche, revisiones y curas posoperatorias y prenda ortopédica. Ay mira, ahora que estaba leyendo que hablaba de seis meses, no, el presupuesto se cambia tres meses. O sea que a lo mejor este presupuesto no nos sirve más, claro, pero es para que tengas una idea. El día de la cirugía estuve, estuve que estar en ayunas, digamos como fue la, antes de la cirugía. Antes de la cirugía, meses antes, pues yo, yo de, yo fumo, yo fumo más o menos. Un tabaco me suele durar dos, tres días, un paquete, y entonces yo dejé de fumar tres semanas antes. Dejé de fumar mejor un mes para ser precisa, he dejado de fumar y he dejado de beber. O sea, salir de fiesta e intentar tener la vida más sana posible para la cirugía. Como es anestesia general, se deja de comer ocho horas antes de la cirugía. Mi cirugía, yo creo que estaba para la semana, para las nueve de la mañana, nueve días de la mañana, yo dejé de comer sobre las doce. Dejé de comer y beber agua sobre las doce. Eso total, meses antes, un mes antes, pues vida sana totalmente. Comer, intentaba comer bien, ensaladas y tal. Pero se ve que cuando yo contacté con mi médico, él dijo que yo podía hacer una vida normal. O sea, que no, no hacía falta ni hacer ni una dieta estricta, ni nada. Hacer vida normal, tal cual, como si no, como si no hiciera, como si no fuera ir a hacer una cirugía, digamos, en tema comida. Tabaco y alcohol, sí. Bueno, llego allá en la clínica el día de la cirugía. Estaba muerta de sed, que esto sí me acuerdo. No es la primera vez que me opero y la sed me mata. O sea, yo estar sin comer, puede estar tranquila, pero estar sin beber agua, me molesta muchísimo. Ha sido muy puntual todo, que es lo que me gustó, porque las otras operaciones yo, o sea, atrasado, se pasaban tres horas, y yo con la sed, pues era una cosa horrible. Pues con este doctor, la verdad que fue bastante puntual. Bueno, él llegó, me empezó a marcar el cuerpo, las zonas, me marcó todas las zonas, que enseñaré a dejar fotos también. Bajamos a la sala de cirugía, llegó allá por sorpresa el anestesiólogo, yo ya conocía de otras operaciones mía, y entonces fue gracioso. Me dijo ya, bueno, tú, tú ya sabes cómo es todo el procedimiento, porque claro, ellos te explican todo, cómo ahora te va a poner esto, la vía y tal, no sé qué. Bueno, y me dijo, a ti no te hace falta explicar nada, porque tú ya sabes todo. Me puso la vía, un, dos, tres, ya después de operar, si no me recuerdo mal. Yo creo que me han dicho que la cirugía duró tres, cuatro horas, claro, entre tú despertas, entre tardas en despertar, la cirugía y un montón de cosas, yo creo que el total es tres, cuatro horas, todo, completo, pechos y la lipo. Es muy gracioso lo de la anestesia general, porque estarán los ojos y abrir y ya estás operando. Es muy bueno esto, claro. Yo me desperté. Primeras sensaciones. Estuve ingresada, creo que 24 horas. Salí de la clínica, me fui a casa, me costaba mucho caminar, y entonces me han dado como una silla de ruedas para llevarme hasta el coche. Llegué a casa. Primeras impresiones. Me miré en el espejo. Empecé a llorar. Empecé a llorar porque yo me veía más gorda de lo que estaba. Que es totalmente algo normal porque estás muy hinchada. Y yo estaba muy mal. No me gustaba. Estaba, yo me acuerdo que estaba llorando y tal. Lloraba por esto, lloraba por el efecto también porque llevaba muchos medicamentos. Conforme iban pasando los días, duele. A ver, no es una cirugía que no duele. Duele porque es normal, es una zona muy extensa del cuerpo. Digamos, toda la zona que yo hice. Y entonces duele. ¿Es un dolor soportable? Sí. No es un dolor que no puedes aguantar. Además estás con el bode postoperatorio. El bode tiene que estar apretando porque, por ejemplo, si el bode no está apretando, pues esta parte donde tienen que llorar, pues se llena de agua, de líquido o de sangre. Y entonces es muy importante llevar este bode postoperatorio. Yo llevé el bode operatorio un mes. No me molestó nada. Es más, cuando me lo han quitado, yo quería seguir durmiendo con él porque me daba mucha paranoia. Y después de la cirugía, los primeros días, como os he dicho, duele. Pero estás con pastillas. Las pastillas que te dan pastillas para dormir, pastillas para el dolor y tal. Entonces todo es muy soportable. Necesitas ayuda siempre, yo que sé, para levantarte, para si quieres hacer algo, para dar una vuelta y tal. Yo estuve prácticamente como una semana en la cama. Estuve una semana en la cama, no quería moverme. Tengo que decir que yo soy vaga, también. Y entonces quieres estar una semana en la cama sin hacer nada y tal. A partir de una semana que me parece que es cuando te puedes luchar. Quitas el bode, 15 minutos. Uy, 15 minutos no. Lavar rápido tus partes íntimas y ya está. Tengo que decir que los primeros días con unos hematomas, no en todo el cuerpo, sino más en la parte de las piernas, donde me han hecho la lipo. En la parte de las piernas, en la parte de detrás de la rodilla, se me quedó muy oscuras. Muy oscuras que hasta me asusté. Llamé al médico. Me dijo que era normal que comprar unas medias comprensoras que apretaban muchísimo estas medias. Entonces, se compra en la farmacia y con estas medias, pues lo que hace es apretar y digamos que la sangre activa la circulación. No sé muy bien lo que era, pero sí que obtuve el resultado. Y me ha dicho también para comprar trombocid en la parte donde yo tenía los hematomas y luego ponía estas medias para dormir. Los hematomas me han durado como 3 a 4 días. Y entonces luego yo he visto que no tenía la necesidad de llevar las medias porque además eran muy, muy incómodas. Le tengo que decir que en un mes yo ya noté bastante diferencia. Ya noté que bajaba, que disminuía, que no estaba tan hinchada. En 2 o 3 meses yo ya me veía bastante delgada, bastante menos hinchada. Porque también quiero decir que la liposcultura no sirve para adelgazar. Sirve para eliminar las grasas localizadas. Claro que adelgaza también, pero lo mejor es que tienes que hacer una dieta. Esta dieta yo la sigo hasta el día de hoy. Cuando yo entré en el quirófano yo pesaba 71 kilos. De los 71 kilos a los 3-4 meses yo bajé a 58 kilos. De los 58 kilos ahora, al día de hoy, casi 6 meses, yo ahora estoy con 60. Estoy con 60 kilos, ni subo ni bajo. Y entonces yo supongo que este es mi peso estable ahora mismo. Total, digamos, son... He bajado... Total que ahora de 13 kilos, pues digamos que el total he bajado 11 kilos y es mi peso estable. El postoperatorio más bien. Yo hice una dieta, yo quité el azúcar y quité la sal de todos mis alimentos. Empecé a tomar bastante agua, que era una cosa que yo no tomaba antes. Agua, zumos, comer bastante ensalada, comer muchas frutas y tal. También fue muy importante hacer los masajes. Los masajes me gustó mucho porque los masajes hace su primo, el primo de mi cirujano, que se llama Xavi. Dejaré también en la descripción todo de su clínica. Yo cogí un pack que eran 10 sesiones. Las 10 sesiones de una hora cada una me costó mil, mil 200 euros aproximadamente. Cada vez al final de los masajes me hacía como una mesoterapia. Que la mesoterapia pues es... Me injectaba líquidos, que era como quemagrasa. Y luego después de que yo estaba mejor, me hacía un masaje reafirmante. Que era para reafirmar la piel y todo esto. Y es muy, muy, muy importante que te hagan todo esto. Yo noté que bajé bastante, bastante de peso. Pero es lo que me ha dicho él, que yo tengo que ir al gimnasio para mantener. Porque lo que pasa, no tengo grasa, pero mi piel está flácida. Y entonces es muy importante que ahora yo iré al gimnasio a hacer ejercicios. Me ha recomendado bastantes sentadillas. Me ha recomendado más bien ir al gimnasio, lo que pasa es que yo soy muy vaga. Yo no estoy yendo al gimnasio. Utilizo cualquier excusa para no ir al gimnasio. Pero es lo que quiero hacer ahora, más ahora para adelante. Porque en la zona de los glúteos me la noto un poquito flácida. Y entonces para mejorar, me ha dicho que es solamente el gimnasio. Voy a poner las fotos del antes y después. Para final, os vuelvo a comentar. Es muy, muy, muy importante la dieta. Cualquier duda que tengáis, pues lo me dejáis en los comentarios. Si igualmente en la descripción yo dejaré todo. Cualquier duda. Yo no soy médico. Yo solo digo mi visión. ¿Cómo? Como paciente. Cada persona es un mundo. Y entonces cualquier duda que tengáis, por favor contactad con la clínica. Contactad con el cirujano. Dejaré todo, todo lo que pueda en la descripción. Si queréis también que yo comente, que yo os hable sobre mi aumento de pechos. Que yo hice como más de tres cirugías en los pechos. Si queréis que yo hable sobre la mamoplastia de aumento. Pues dejarme en los comentarios que haré un otro video explicándolos todo. Bueno, que también casi me olvidaba para decirte que las cicatrices por donde me ha metido la cánula para hacer la adipo son prácticamente invisibles. Es muy importante también no tomar el sol durante un año porque te pueden dejar marcas. Si a mí se están un poquito visibles o oscuras es porque yo he cometido el error de a los tres meses me hice rayos uva y no puse ningún tipo de protección. Pero espero que a la que pase un año, pues se me quede más, de una forma más clarita de los que están. No suele quedar si haces todo correctamente. Pero como yo quería estar muy blanca, quería estar un poquito más morena, pues decidí hacerlo. En la parte de la espalda lo mismo. Me quedó dos puntitos muy pequeñitos. Las cicatrices no se notan para nada. Estoy muy contenta porque yo ya he visto fotos de otras personas en internet donde la cicatriz se veía muchísimo. Pues nada, aquí os dejo y cualquier duda, como os dije antes, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias. Bye, bitches.